Marchan contra campos de refugiados en República Dominicana. El líder de la antigua orden dominicana, Ángelo Vásquez, dijo que el motivo de la convocatoria fue en contra de las pretensiones de la ONU y los países de la CARICOM que buscan que el país se haga cargo de los haitianos. Fuera la ONU fue el lema utilizado para que cientos de miembros de la antigua orden dominicana marcharan ayer en rechazo a la instalación de campos de refugiados en el territorio nacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esto a raíz de que la Organización Internacional para las Migraciones anunciara la apertura de un centro para la atención, referencia y recursos de migrantes en Punta Cana, provincia de La Altagracia. Para un reporte especial para el Centro de Noticias del Este les informó Abel Moreno.